La verdad que estamos muy contentos, hemos terminado un proceso largo, hemos agradecido la paciencia, la confianza y el acompañamiento porque ha sido un proceso compartido y hemos terminado, se ha conformado un registro único de guías, hemos entregado las credenciales en el día de la fecha a aquellos que han pasado sus exámenes, a aquellos que eran guías sidoños, que debían acreditar justamente esa capacidad para poder ser guías y obviamente a aquellos que tienen el título se les entrega el carnet y podrán seguir engrosando este registro único que hoy tiene 473 guías. Para nosotros es importante dignificar y profesionalizar justamente una ocupación, un oficio como es el caso de los guías, pasa un poco por el objetivo que nos había planteado nuestro gobernador de empoderar a la sociedad civil, darles herramientas para que ellos puedan trabajar mejor, así que muy contentos con lo que hemos logrado en el día de la fecha. ¿Cuántos guías aproximadamente se vieron beneficiados en el día? Hemos conformado un registro único, son 473 guías con los que cuenta la provincia de distintas regiones, así que seguiremos trabajando con esto. Hemos anunciado también un plan de capacitaciones para ellos, de actualización de contenido, pero son los primeros que reciben a un visitante que decide justamente llegarse hasta la provincia de Salta. Generalmente son aquellos que van a esperarlos, que van a acompañar y que le van a poder transmitir la riqueza que tienen nuestras altas desde el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Una visita con guía, la verdad que es algo fundamental, le cambia el color y a una visita que uno hace. No es lo mismo caminar por la Plaza 9 de Julio e ir maravillándose con los edificios a que venga alguien y te cuente qué ha pasado, por ejemplo, en cada uno de ellos. Entonces creo que es importante que la gente tome conciencia de lo que significa y nosotros darle una herramienta de trabajo a nuestros guías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!